¡Vamos a hacer un pinito con estos globos! ¡Manos a la obra! ¡Llenamos un globo de agua! ¡Para lanzárselos ustedes! ¡Aaah! ¡No se te crean! ¡Que gran de globos! ¡No! ¡Sacranos! 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 ¡Vamos a amarrar el globo con el listo! Para tener más soporte del pino ¡Que se resplienten! ¡Que se resplienten! Primero juntamos dos globos ¡Juntamos tres globos y dos! ¡Los unimos! Tiene que quedar esta forma El globo lo ponemos abajo Y lo enredamos con todos los globos Formamos otra hilera de estrella de cinco ¡Sí! ¡Nos unimos! Y así hasta formar este pinito Ahora son globos más pequeños ¡Ahora con globos más pequeños! ¡Ahora con globos de cinco! Así de chiquitos Así Ahí va quedando Y así quedó Nuestro pirito Vamos a dar un abrazo Vamos a decorarlo Para que se vea más bonito Pero lo vamos a hacer con mucho cuidado Para que no se reviente Sí Ahora vamos a inflar esos globos De color pastel Son las espelitas Miren como nos quedó El toque final Comenten como nos quedó Nuestro pirito En los comentarios Si les gustó En este video no olviden suscribirse a nuestro canal Darle a la campanita Darle al like este video si les gustó Y compartirlo En sus redes sociales Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.